Para Sea TV de revistas Sea Emprendedores tenemos a Robert Posada Rosero quien es ahora el Jefe de Comunicaciones en la Alcaldía del Municipio de Tuluá. Doctor, en este momento, ¿cuál es el trabajo que se ha empezado en esta oficina y qué pueden encontrar los comunicadores y comunidad en general en esta oficina? Bueno, con los buenos días para Lucas y para todos los lectores del medio que dirige. Hemos llegado a la oficina de comunicaciones a hacer un trabajo que se indica de manera que podamos llegarle a toda la comunidad, no solamente de la ciudad de Tuluá sino del centro del valle y también del resto del país. Tenemos un reto muy grande y por directriz del alcalde municipal Gustavo Vélez Román nos hemos puesto como meta sacar a Tuluá del contexto local y ponerlo a sonar en el contexto regional y nacional, pero como un referente positivo. En eso tenemos que hacer una invitación muy especial a todos los ciudadanos, a todos y cada uno de los turueños, porque la labor no solo es de la administración local, no es una labor que le competa solamente al alcalde municipal y a sus funcionarios, sino a todos los turueños. Tenemos que volvernos unas personas que quieran a su ciudad, que estén compenetrados con la realidad de Tuluá y que entiendan que cambiar la ciudad por la ciudad que todos anhelamos, que todos queremos, es una tarea que nos permite a todos. Hay un lema que van a utilizar y que lo vemos al fondo acá en la entrevista, que va a ser muy popular y que se va a conocer no solo en Tuluá, sino mundialmente a través de los medios. ¿Cómo se hizo este trabajo y qué nos puede decir de la imagen que se va a ver a partir de este momento? Tuluá Namora es el sentir del alcalde del municipio, Gustavo L. Román, quien siente un gran aprecio por esta tierra, pero quien está invitando a todos los turueños a que se enamoren de esta tierra, a que tengan sentido de pertenencia, a que empiecen a actuar como les gustaría a ellos, que se comportaran quienes nos visitan, como se comportan ellos cuando van a otras ciudades, cuando van fuera del país. Tuluá Namora porque tiene muchas condiciones que hacen, que sea una ciudad en la que todos quieran estar. Tuluá Namora porque va a ser una ciudad con competitividad. Tuluá Namora por su gestión. Tuluá Namora por sus obras. Tuluá Namora porque vamos a mejorar las vías. Tuluá Namora porque va a ser eficiente en educación, en salud, en todos los temas que todos queremos que mejore la ciudadanía, la administración. Bueno, entonces ese es el sentir de este eslogan. Que nosotros vamos a hacer un trabajo que le permita a los turueños enamorarse de su tierra, pero que le permita también a los visitantes y a las personas de otras latitudes enamorarse de Tuluá. Además, Tuluá es el corazón del valle y con esta frase acaba de complementar ese eslogan que ha tenido en el Valle del Cauca. Cuando estábamos trabajando en la construcción del eslogan y del logo también que hace parte de la imagen institucional para los próximos cuatro años, pensábamos en eso. Si somos el corazón del valle, tenemos que poner a palpitar ese corazón, pero tenemos que poner a palpitar ese corazón primero para enamorarnos o reenamorarnos de nuestra ciudad. Porque aquí decimos que hay muchas cosas que están fallando, pero ayer, por ejemplo, en una reunión que tuvo el alcalde con los 210 empleados de la administración que son de carrera de planta, les decía, yo los invito a que respetemos los semáforos, yo los invito a que respetemos el espacio público, yo los invito a que nos compartamos en la calle y en nuestro ámbito personal y en nuestro ámbito social de una manera respetuosa. Es decir, empezamos a tratar de hacer el cambio primero de adentro y luego hacia afuera. Es decir, mostrarle a los culueños que es una obligación y una responsabilidad de todos. ¿Qué vamos a encontrar fuera de lo que nos acaba de comentar los medios en esta oficina de nuevo? Los medios van a encontrar de nuevo, primero que vamos a hacer un trabajo fuerte para vender a Tuluá como marca de ciudad. Lo segundo, que vamos a intentar que la relación con los medios sea una relación de dos vías, una relación constructiva, una relación donde más allá del tema comercial haya otras situaciones que nos sean afines a todo, como identificar la profesión, tratar de que haya espacios de formación académica y también tratar de que haya algunos beneficios, como por ejemplo en el tema de salud, en el tema de seguridad social, en el tema de vivienda. Son unos asuntos que se han venido tratando con el alcalde y que fueron discutidos desde la primera reunión que se tuvo con todos o la mayoría de periodistas que asistieron a esa reunión, que nos plantearon unas necesidades propias de todos quienes ejercen esta labor. Para C.A. TV de Revista C.A. Emprendedores era el jefe de comunicaciones en el municipio de Tuluá, el doctor Robert Posada Rosero. Muchísimas gracias a ustedes por la atención, por esta entrevista.